Música Allá en el canal se dice que usted cumplía todos los años, yo no sé, el Ricardo le dio el saludo ahí en vivo, cumplía todos los años, así que ahí igual nosotros nos sumamos al saludo. No, primero agradecer que hayan estado acá hoy día, agradecer también el saludo de cumpleaños, ya pasamos ya el medio siglo, ya vamos pegando para la segunda mitad del siglo, muy contentos hoy día, súper feliz porque bueno, aparte de cumpleaños, cariño que recibió acá de los colegas, también buenas noticias, acabamos de recibir ciertos los informes de lo que son el 2% de cultura y de deporte, estamos muy contentos. En el caso nuestro, la comuna sacó, se adjudicó nueve proyectos de cultura, entre ellos el proyecto municipal, que es muy importante para nosotros, es un proyecto de cercano a los 10 millones de pesos, proyecto al cual no habíamos podido postular por 3, 4 años porque hubo un problema cierto de mala rendición de un proyecto y estábamos con problemas. Bueno, la comuna tuvo que devolver 7 millones y medio y este año gracias a Dios se devolvieron y gracias a Dios también pudimos postular a los proyectos y sacamos este proyecto y para nosotros era muy importante. También varias fiestas costumbristas como la de Río Blanco, la de Las Beatas, también la fiesta de la Primavera de Parga, salieron aprobadas a través de estos fondos, también la de Chico Alto también salió aprobada, la de La Papa, hay otros proyectos también de comunidades guilliche. Así que estamos muy contentos por estos resultados. También el deporte también obtuvo varios proyectos que son súper importantes, tanto para el liceo, para la escuela básica y también para la municipalidad, también salió el proyecto municipal y de algunos clubes deportivos también de la comuna. Así que estamos súper contentos por ese lado, creo que estamos trabajando bien, haciendo una buena gestión y en esto por supuesto destacar la confianza que nos da el alcalde, don Rodrigo Guarda, en el caso mío mi jefa Cecilia Barahona, que también le da los tiempos y los espacios para poder apoyar a las instituciones en los proyectos y también para poder realizar nuestros propios proyectos como municipalidad. Gracias. Gracias.